No, si tengo tiempo, por supuesto, ay, pega igual que Fernando, por supuesto, hay que mirarlo. Bien, juega bien, muchachos. ¿Sabes quién es el rojo? ¿El San? Ah, francés, no es universidad, ¿no? No sé cómo es. Ah, qué inocente. Ah, qué inocente. Ah, ese armado. Ah, el boli femenino. Gracias. Yo juraba que este masculino era solo lunes, viernes y viernes. Gracias. Gracias. Seguro. Fuera. Tanta cosa para que saque afuera, carajo. Bien. El 10 pega bien también. Claro, está muy parado, pero el 10 pega bien. Al menos fuerte. Y ya se vea. No, 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 y ya. No, no. No, no, no. No, no. No, es el tipo de árbitro que tiene. Oye, si en el curso de entrenadores el primer edificio será lo máximo, ¿aú no te entregaran algo? Nada. Y ahí está en su política de entregar material. Nada. Y ni siquiera decían que iba a venir. Ah, que terrible. Qué bueno es que se cruzaba con mi oretra. Y además no tenía poca. Ya, cortita. Ya. 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 Fácil. Aquí le das, tío. Ya. Rápida. Invasión. Y hay que bolear, aprovechemos. Ya. 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 Ya.